Bueno, vamos entonces. Bueno, buenas tardes. Ahora mismo empezaría lo que sería el inicio de vuestro trabajo individual, del diseño de vuestro propio recurso educativo, que la idea inicial es que el viernes, o sea, nosotros daros las facilidades máximas para que el viernes ya esté modificado o ya sepáis lo que vais a llevar al aula, para que durante la fase no presencial, que tutorizará Leo, que también va a estar por aquí, creo. Leo va a venir también. Vale, pues Leo, que será vuestro tutor de la fase no presencial, será el momento en que tenéis que llevar esto que empezáis hoy al aula y la última tarea, que cerraría lo que sería el curso de verano, será ya por diciembre y será una especie de reflexión, de evaluación de esa experiencia. ¿Vale? Como estamos trabajando con recursos educativos abiertos, tenéis varias posibilidades de afrontar el trabajo que empieza ahora. Nosotros os ofrecemos y os recomendamos la más sencilla, porque el número de horas es limitado. Por un lado, es limitado el número de horas que tenéis aquí en Valencia y es limitado el número de horas que vais a tener en la fase no presencial, que son 30. ¿Vale? 20. Pues más limitado aún. Vale, 20. En esas 20 tenéis que llevarla al aula, acabar lo que no acabaréis y hacer el informe final. ¿Vale? En todo caso, si después de nuestras recomendaciones consideráis que queréis hacer otro tipo de trabajo más original y personal, pero que requiere más horas, nuestro asesoramiento va a estar ahí igual. ¿Vale? Lo que pasa es que eso sí os va a llevar más horas. ¿Vale? Cuando buscamos recursos educativos abiertos en la red, recordad que lo fundamental es que sean adaptables para que vosotros podáis modificarlos y que tengan una licencia libre, de forma que legalmente vosotros tengáis la capacidad de hacerlo. ¿Vale? Ese es el criterio que tenéis que hacer ahora cuando os pongáis a buscar recursos educativos abiertos en la red. Entonces, lógicamente, si encontráis algo que tenga un copyright, por muy bonito que sea y muy adaptable que sea, si es copyright, no va a poder ser usado por vosotros para esta tarea. ¿Vale? Porque no sería un recurso educativo abierto. Si encontráis algo que tenga una licencia abierta, pero está súper cerrado, empaquetado, en un PDF o en un Flash, podréis usarlo legalmente, pero tendréis un esfuerzo extra para poder transformarlo en algo que sí es adaptable. ¿Vale? Que sería una exigencia. Porque la exigencia es que el trabajo final se entregue como archivo de Excel Learning. ¿Vale? Aunque de donde partáis no sea Excel Learning, sí tenéis que entregar un fichero ELP que sería el trabajo final. ¿Vale? Nuestra recomendación es que, en vez de partir de trabajos que encontréis por ahí por la red, ¿vale? Con lo cual hay un esfuerzo importante en la búsqueda, hay un esfuerzo importante en identificar las licencias, hay un esfuerzo importante en identificar la tecnología en la que están elaborados esos recursos que os pudieran interesar, nuestra recomendación y nuestro interés también, ¿vale?, es que utilicéis recursos del proyecto EDIA. De forma que, a la vez que vosotros ya partís de algo de calidad, de lo que estamos hablando aquí, ¿vale?, de un recurso educativo abierto de calidad, os va a servir para aprender y para interiorizar mejor cómo está construido un recurso educativo abierto, os va a facilitar a vosotros muchísimo el trabajo y a nosotros nos va a interesar muchísimo recibir vuestro feedback sobre recursos del proyecto. Entonces, nuestra recomendación máxima es recursos del proyecto EDIA. Aquí van a surgir limitaciones, ¿vale? La primera y la más importante es que no hay de todas las especialidades, ¿vale? Muchos sois de especialidades que aún están sin cubrir dentro del proyecto EDIA, ¿vale? En ese caso, tenemos tres recursos que os proponemos que serían relativamente fáciles de adaptar. Uno sobre igualdad, mi novio me controla lo normal, ¿vale? ¿Sí? ¿Vais viendo? Otro que es el proyecto del que nos habló Lola por la mañana, que es el proyecto de las avispas, que lo único que tiene es que son fases de investigación, que trabaja con texto expositivo, ¿vale? Parte de las preguntas, ¿qué sabemos?, ¿qué queremos saber?, ¿cómo organizamos nuestro trabajo? De forma que a este proyecto, si le cambiáis el contenido e introducís contenidos de vuestras materias, tanto da el nivel, la etapa en la que cursáis, sería totalmente válido, sería una guía de investigación para vuestros alumnos para que construyan, creen un texto expositivo sobre diferentes contenidos de vuestra materia. Y luego también hay la posibilidad de utilizar de forma transversal, somos un equipo, ¿vale?, que es cómo fomentar el trabajo cooperativo en el aula, de forma que los contenidos que aquí se utilizan también los utilizáis contenidos de vuestra materia y, pues, podéis introducir el trabajo cooperativo con contenidos de vuestra materia. ¿Sí? Vale. Somos un equipo, que no lo puse aquí, me lo acaba de apuntar Cris, tiene la versión ya adaptada para primaria que se llama Tiene Truco, ¿vale? Es el mismo REA en secundaria, se llama Somos un equipo y para primaria Tiene Truco, ¿vale? En el aula virtual, ya debierais de poder ver esto que pone, 2 del 7, 16 horas, diseño de un REA, primeros pasos, ¿vale? Ahí están los ítems, las indicaciones de la tarea de hoy. Muchos de vosotros, es probable que os sobre casi todo el tiempo, que en media hora ya lo hagáis porque ya tenéis clarísimo lo que queréis, entonces descubrir unos ítems y se hace rápido, entonces ya empezaríais a trabajar y vais adelantando tiempo y habrá los que aún no sabéis muy bien lo que queréis hacer, pues es importante porque es una decisión de varios meses, ¿vale? Que dedicáis el esfuerzo necesario para tomar bien esta decisión y elegir realmente el recurso que mejor se adapta a lo que vosotros queréis. Nosotros vamos a estar por aquí para solucionar vuestras dudas e intentar ayudaros en lo máximo posible, ¿vale? A modo de checklist, os entregamos este canvas, ¿vale? Tú no tienes. Podéis descargar la imagen, ahí, que también la veis. Esto es para cubrir con boli o con lápiz, tanto por delante como por detrás. Pensamos que la forma más rápida para luego compartirlo con todos es sacarle una fotografía con vuestro móvil, eso sí, seguramente sea mejor que lo paséis a vuestro ordenador, la enviáis por correo electrónico o algo y la subís a una base de datos, que voy a hacer yo una mini práctica de cómo se subirían dos imágenes a la base de datos para que veáis cómo se subiría cubierta, ¿vale? Entonces, número uno, navegar por el repositorio del proyecto EDIA, que son ya todos recursos educativos abiertos hechos con Excel Learning y con una licencia libre, y seleccionar de esos qué REA os podría interesar. Si no os interesa ninguno, abajo tenéis los tres que os acabo de comentar y si aún así queréis hacer algo original, personal vuestro o conocéis algún material libre de derechos en la red que queréis pasar a Excel Learning, pues lo podéis usar. Segundo, cubrimos el Canvas de forma analógica, ¿vale? Lápiz, boli, con letra clara, ¿vale? Porque luego le vamos a sacar fotografía para subir. Y ahora vamos a ver qué hay que poner aquí en el Canvas. Seguramente no os voy a hablar de todos los puntos, si me salto alguno y tenéis dudas, levantáis la mano y lo explico. Tipo de recurso. No todos son recursos para implementar en el aula para nuestros alumnos. Pensad, una guía de familia sobre redes sociales no es una secuencia didáctica, puede ser una guía o un tutorial, o un tutorial de cómo se utiliza una herramienta o de cómo se coordina el profesorado en vuestro centro si sois equipo directivo. Eso podría ser recurso educativo abierto, pero no es secuencia didáctica, ¿vale? Se trata de identificar un poco qué tipo de material educativo sería. Si tenéis dudas, me decís, ¿vale? ¿Para quién se crea el recurso? Por supuesto, estos son los destinatarios. No estamos pensando en el recurso original del que partimos, sino estamos pensando en nuestra adaptación, ¿vale? ¿A quién va a ir dirigido? Los objetivos de aprendizaje que se plantean, que seguramente tienen relación con los recursos de los que partís, o son los mismos, o están ampliados o reducidos. El uso, en qué contexto se va a utilizar. Ya lo pone ahí. Aula, en casa, a distancia. ¿Quién lo va a utilizar? Si son familias, compañeros, alumnos. La licencia. Dentro de las licencias de cultura libre, dos son las más usadas. Principalmente tenemos el BYSA. Creative Commons BYSA. CC BYSA. También lo es la CC BY, que es solo el reconocimiento sin el SA. El SA significa compartir igual. Si vosotros hacéis un recurso que solo tiene el BY, cualquier persona puede hacer una obra derivada de la vuestra y cerrar la licencia, de forma que puede poner un copyright, por ejemplo. Vale, con vuestro recurso que es abierto, lo introduce una obra más cerrada. El sharealike, que es de donde viene esa es compartir igual, introduce la condición de que, si alguien quiere utilizarlo, tiene que publicar su trabajo con esa misma licencia. De forma que limitáis la posibilidad de que alguien cierre el trabajo siempre y cuando quiera usar el vuestro. ¿Vale? Es un condicionante más restrictivo porque estáis restringiendo el público potencial que puede aprovechar vuestro trabajo. Pero, por otro lado, estáis favoreciendo que el número de obras con licencias libres aumente. ¿Vale? Entonces, pero bueno, son decisiones que tenéis que tomar vosotros. También los recursos del proyecto EDIAS son todos by SA. Entonces, si partís de recursos del proyecto EDIAS, aquí hay que poner by SA, seguro. Los autores. Depende del tipo de modificación que vayáis a hacer. ¿Vale? Si hacéis una reducción, cogéis un recurso del proyecto EDIAS y vuestro trabajo consiste en eliminar tareas y modificar cuatro cosas, aquí la autoría principal es el autor original, el que aparece en el proyecto EDIAS. ¿Sí? No tiene sentido que nosotros nos pongamos como primeros. Vosotros estáis haciendo una modificación. Entonces, la autoría podría ser es de fulanito de tal, modificado por, y ahí os ponéis vosotros. Si es al revés, si os sirvió para inspirar, ¿vale? pero vosotros tenéis una gran carga horaria de trabajo ahí y el recurso final tiene más vuestro que lo original, lo ponéis al revés. Ponéis vuestro nombre basado en una idea de y ponéis el usuario del que partisteis. Va a depender del tipo de modificación que pongáis. ¿Vale? Sigo. Formato del recurso. Podríamos no haber puesto este ítem, porque aquí, ¿qué hay que poner? Excel Learning, efectivamente. ¿Cómo vamos a asegurar la calidad del recurso en base a la norma DUA y a la de accesibilidad? ¿Vale? ¿Qué elementos de valor añadidos relacionados con la innovación educativa consideráis que va a tener vuestro recurso educativo? Los materiales existentes principalmente se refiere al recurso del que partís. ¿Vale? Es cierto que si vuestro material va a estar basado en obras de pintura que sacáis de alguna biblioteca virtual o algo así, pues también podría aparecer ahí. Sí, pero son, digamos, aquellos elementos que van a constituir una parte importante de vuestro recurso. No hay que poner, de repente, todo lo que vais a utilizar, porque ahora es imposible. ¿Vale? A medida que lo vayáis haciendo vais a ir incorporando diferentes elementos. ¿Y cómo tenéis pensado realizar la difusión de ese recurso? ¿Me expliqué? Sí, 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 sí o no. ¿Seguro? ¿Se hacéis así? Una vez que tengáis esto, ya tenéis la gran mayoría del trabajo de hoy realizado, pero no os podréis marchar porque estáis aquí hasta las seis, creo, ¿no? Solo os faltaría la parte de atrás, que es una descripción cualitativa de las modificaciones que tenéis planteadas. ¿Vale? Abajo tenéis una lista de tipos de modificaciones, por ejemplo, puede ser una traducción. Si ponéis traducción, realmente es muy fácil lo que tendríais que escribir. Una reducción de tareas, una ampliación, un cambio de estructura, inclusión de nuevos objetos básicos, o mejora de las dinámicas, cambio de destinatarios, u otra modificación que se os pueda ocurrir a vosotros y a vosotras. ¿Vale? Marcáis con un check ahí y arriba lo escribís simplemente a nivel general, ya veis que tampoco hay muchísimo espacio. ¿Vale? Es simplemente pues yo creo que yo voy a hacer este tipo de modificación por esto y arriba de todo el recurso del que partís que redunda con lo que tenéis anteriormente. No sé si os dais cuenta, es como el mismo el mismo ítem. Una vez que tengáis estas dos partes cubiertas, ¿vale? Sería como vuestro plan inicial de trabajo con el móvil, le sacáis una foto, tened en cuenta que sea en horizontal y que os pille bien lo que es porque después cuando lo subimos al Moodle pues puede quedar un poco ladeado. le sacáis una foto por delante y una foto por detrás solo a esta mitad y cuando la tengáis en el ordenador desde aquí en el punto número 4 ¿veis? Fotografía el Canva Rea y el informe de modificaciones y súbelo a Canvas de recursos educativos abiertos e informes de modificación. Esto es una base de datos de Moodle que hicimos por la mañana y que una vez que entréis es probable que a vosotros no os aparezcan tantas pestañitas aparecerán bastantes menos si me confirmáis que os aparece añadir entrada es que todo es correcto. Si me confirmáis que aparece añadir entrada en la tarea pone ahí en el punto número 4 Fotografía Canva Rea y informe de modificaciones y súbelo a aquí y es un enlace es un símbolo de base de datos con un enlace. Añadir entrada no vais a tener que escribir todo lo que escribisteis en el Canvas porque ya está fotografiado. Título La etapa educativa y la materia del Rea modificado y ahora mirad esto vale en Linux en Windows y en Mac si tenéis el explorador de archivos superpuesto por encima del navegador en uno de los campos tenéis que subir la fotografía del Canvas y en otro de los campos tenéis que subir la fotografía del informe de modificación. Yo me lo descargué antes está aquí en descargas el Canvas es este de aquí ¿lo veis? Clico y sin soltar arrastro y una vez que estoy encima suelto y está subiendo ya subió y lo mismo para el informe de modificaciones que tiene que estar también aquí clico y sin soltar el botón arrastro y suelto y aquí marco el tipo de modificación que es lo que teníamos por la parte de atrás del Canvas ¿veis? ¿sí? Mejora de las dinámicas propuestas en el caso de ser otro tipo de modificación la escribís vosotros a mano en ese campo si es alguna de las que está marcada lo dejáis en blanco ¿vale? y le dais a guardar y ver y os tiene que quedar algo así hasta aquí la explicación de esta tarde ahora es el momento de trabajar pero si queréis y tenéis alguna duda que pueda interesar a todo el mundo la podéis hacer y la resolvemos todos entendisteis entonces la tarea ¿no? perdón decía que utilicéis un recurso del proyecto Edia o son los mejores no hay ninguno mejor hay unos que le hacen la competencia que son los del proyecto Crea bueno puede ser en Procomún vais a encontrar de todo Procomún no filtra por línea del proyecto Procomún es un repositorio y allí vais a encontrar cosas que sí son muy interesantes y cosas que a lo mejor no coinciden con vuestros intereses pero es probable que encontréis cosas que sirven no es obligatorio utilizar recursos del proyecto Edia pero es recomendable uno por lo que os decía porque os va a llevar menos tiempo hacer el trabajo y dos también es un favor que os pedimos desde el proyecto porque nos interesa mucho conocer la opinión de los docentes en relación a los recursos que tenemos ahí publicados entonces si vosotros utilizáis un recurso del proyecto Edia y lo lleváis al aula vuestro feedback va a mejorar el proyecto Edia pero es una recomendación una de las preguntas que me están haciendo te respondo porque sí es interesante para todos que hay muchos contenidos todos son Scorm que es un estándar de interoperabilidad entre aplicaciones todos son Scorm pero no necesariamente todos están elaborados con Excel Learning se sabe por la estructura por ejemplo el que me estás enseñando está elaborado con Excel Learning porque normalmente los recursos que están elaborados con Excel Learning son los que tienen el menú de páginas a la izquierda y ese lo tiene aunque solo tiene una página pero sí que tiene un menú de páginas a la izquierda la forma de saberlo es que lo descarguéis como Scorm en la pestañita ahí de la derecha ¿vale? y que ese Scorm el 2004 que ese Scorm lo abráis con Excel Learning es 1 o 2 el Scorm que hay que descargar de Procomún para que funcione 2004 vale es una prueba que vais a tener que hacer ¿vale? mirad lo descargáis con Scorm 2004 y vais a tener en vuestro ordenador un fichero que acaba en .zip lo guardáis donde queráis abrís Excel Learning y le dais a abrir no ejecutéis el Scorm en vuestro ordenador ¿vale? abrid primero Excel Learning id a abrir buscar el fichero que acaba en .zip aquí en este caso tanto da no es necesario que acabe en .elp y abrid ese .zip el resultado es lo que hay no va a haber ni más ni menos si funciona bien si funciona si no funciona bien también porque a lo mejor vais al proyecto de día ¿vale? ¿sí? más dudas interesantes que hasta ahora son interesantes ¿cómo tú luego lo compartes con el resto del mundo? que cuando yo creo un Easy Learning luego después ¿cómo lo comparto con el resto del mundo? es decir ¿lo tienes que colgar en alguna plataforma o cómo se hace esto? va a contestar Cristina el jueves tenemos una sesión solo sobre eso la idea es que entre hoy y mañana los creéis entre perdón entre mañana miércoles y el jueves por la mañana el jueves por la tarde vamos a tener una sesión de cómo publicarlos y distintas alternativas que tenéis para para eso para tenerlos colgados en algún sitio de la red y que los podáis compartir con los alumnos con otros profesores incluida la fuente ¿vale? no porque serían como los que habéis estado consultando esta mañana o ayer un html que la gente accede y lo ve colgado en la red en el navegador vamos en una url ¿vale? los usuarios de nuestros recursos no consultan el proyecto el proyecto es el que permite que el recurso pueda ser modificado pero un alumno no tiene la necesidad de modificarlo los usuarios de Excel Learning que no son creadores que simplemente consultan el material ejecutan una página web básica solo tienen que tener el enlace que le puede llegar de múltiples formas ¿vale? consultan lo que es la exportación que también se explicará en otro momento ¿vale? una vez que tenemos todo ese trabajo ¿cómo lo exportamos? más dudas del nuevo el título de lo que sería la obra original lo pones en en materiales existentes y por la parte de atrás REA original a modificar bueno vamos a estar por aquí ¿vale? cualquier duda levantáis la mano y ahí estamos gracias gracias Gracias.